Tanta plata para qué, tanto oro y hacer para qué, hoy es tiempo de cantar, hoy es tiempo de bailar En candelaria bailando, mi cholita y yo, por mi virgencita, tantos recuerdos, mi amor En candelaria bailando, mi cholita y yo, por mi virgencita, tantos recuerdos, mi amor Hoy tanto trabajo, día y noche voy, ni como hago entre los dedos, el tiempo se nos va Hoy tanto trabajo, día y noche voy, ni como arena entre los dedos, la vida se nos va Tanta plata para qué, tanto oro y hacer para qué, igual vamos a morir, igual me vas a extrañar Tanta plata para qué, tanto oro y hacer para qué, hoy es tiempo de cantar, hoy es tiempo de bailar ¡Fuerza por daño! Para la presidencia 2020, familia Camacho Chávez ¡Fuerza por daño! En candelaria bailando, mi cholita y yo Por mi virgencita, tantos recuerdos, mi amor En candelaria bailando, mi cholita y yo Por mi virgencita, tantos recuerdos, mi amor Hoy tanto trabajo, día y noche voy Y como agua entre los dedos, el tiempo se nos va Hoy tanto trabajo, día y noche voy Y como arena entre los dedos, la vida se nos va ¿Alta plata para qué? ¿A toro y a ser para qué? Igual vamos a morir, igual me vas a extrañar ¿Alta plata para qué? ¿A toro y a ser para qué? Hoy es tiempo de cantar, hoy es tiempo de bailar